¿Qué hule? ¿Qué rollo? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Oigan, pues déjenme les voy a decir, ando aquí donde nos quedan, venimos a pasar unos días, que se llama Huatulco, pero estamos en un pueblo que se llama Santa Cruz, Huatulco. Y pues esta es prácticamente la casita o el departamento donde rentamos que nos vamos a quedar, o nos estamos quedando. Que por cierto ya está mi compa el gallo, Carlos, ahí anda alguien de loco. Así es que déjenme les voy a mostrar un poquito en dónde nos encontramos ahorita, ¿no? Entonces déjenme les voy a mostrar en dónde nos encontramos, el departamentito que rentamos, ¿no? Esta es la puerta principal, aquí a este lado, y allá es un pasillo y allá está Elena. ¿Qué onda? ¿Qué reyes? Bueno, este es una recámara, aquí se está quedando uno de los hijos de Carlos. En realidad está bonito, está suave. Y acá está otra recámara del fondo, ¿no? Ahí es donde está quedando Byron y los plebes. Y acá de este lado, pues está otra recámara, que es donde nos estamos quedando Elena y yo. Así es que está bonito, la verdad, está suave, está curada, aquí el movimiento. Y aquí tenemos esta vista por la ventana, miren nada más, la vista que tenemos. Estamos en el segundo piso de arriba. Ahí está. Ese balconcito es para nosotros, ahí está una mesa, una saborcito y toda esa onda. Entonces allá está una cierta playita, ahorita se los voy a mostrar de aquel lado. Ahí está. Este es el mar, más para allá, para el lado izquierdo, para este lado, así para allá. Este está el mar abierto, allá nomás, es como ese cerro lo tapa, ¿no? Pero bueno. Y ahí está una playita y todo ese rollo. Ahí es un embarcadero que ahorita se los voy a mostrar de este lado. Bueno, prácticamente aquello fue como los cuartos, ¿no? Y acá de este lado, este es un baño, en esta puerta es un baño. Cada cuarto tiene su baño, ¿eh? Así es que. Y esta es otra recámara donde pues le tocó a Carlos, ¿no? Esta recámara, aquí de este lado. Y aquí, pues encontramos la cocinita, donde tenemos todo. Aquí anda Elena, no sé qué anda haciendo. Pero bueno, aquí está la cocinita. La verdad está suave todo aquí. Compramos mandado para que nos saliera un poco más económico, más mejor. Así es que, pues ahí está, ¿no? Este lado, pues ya está la salita, ¿no? Todo suave. La mesa, el comedor, está el Carlos otra vez. Así es que, en la chamba. Y pues seguimos por acá, por este lado. Y aquí está el balcón que les mencionaba, ¿no? Bueno, de este lado lo voy a voltear. Y ahí está, miren. Este balcóncito, aquí hay unas puertas de vidrio. Sale uno, estaría toda madre. Y pues ahí está, ¿no? Y pues aquí también, este es otro, pues el mismo balcóncito que da para allá. Vamos a abrir la puerta. Para poder instalarles un mejor panorama. Ahí está, miren. Y ahí están los muchachones. En la alberca. Esa alberca privada. Ahí están los peos, miren. Ahí están los hijos del Carlos, cotorreando. Ahí está el Bayron, su novia. Sí, ahí vamos para allá. Pregúntele que si está en el Rappi. ¿El quién? El Rappi. ¿Qué es eso? R-A-P-P. Es como un Uber Eats. Ah, ok, ahorita le digo. Y ahí están los plebes, ¿no? Jugando en la alberca. Así es que. Y pues prácticamente aquí nos tocó un departamentito. La verdad está muy bonito. Está suave. Y allá está un embarcadero. Ahí puede ir uno a rentar una lanchita, un barquito. Y se puede ir a pasear con nosotros, pero madre. Miren nada más. Ahí esos árboles que están ahí, es un parquecito. Anoche en la 10 de la tarde. Fuimos a cenar un poquito y ya luego nos venimos. Agarramos taxi porque le tenemos que sacar la vuelta aquí al cerro de este lado porque precisamente aquí donde estoy apuntando, aquí donde están estos carros, aquí enfrente, estos, ahí está una bajada de este lado, tapa el árbol, ¿eh? Pero con esto está cerrado con el al lado. Entonces no tenemos la llave. Tenemos que ir a la vuelta. Y allá, pues, es una playita. Miren. Es una playita. Que, pues, al ratito vamos para allá. Como vamos llegando ayer en la tarde, pues, anduvimos ahí caminando un rato. Ahorita los plazos que hicimos estaba en la alberca. Y, pues, ya después vamos a ir para allá. Tenemos unos días más. Y, pues, prácticamente esto es lo que les mencionaba. Que para allá está el mar abierto. Nomás es porque el cerro ese lo tapa, pero para acá está como una entrada donde se termina el cerro. Más que los árboles se me tapan. Pero ahí está, entra el agua para acá. Pero está muy bonito, la verdad. El agua bien azul, ¿eh? ¿Color qué? ¿Por qué es? ¿Sabes? Mucha gente anda ahí cotorreando. Ve, ve, ve. Ve, ve. Aceptar uno desde los calla que tú haces. Aquí en la cámara está haciendo mucho aire. Pero está haciendo aire, pero no a este lado. Está haciendo... Pues, tampoco está caliente. No sé cómo decir. Un templado, quién sabe. Pero está suave. Cochornoso, dice el carro. Miren, ahí va un barquito donde los andan paseando también a la gente. Así que, el ratillo, no sé por allá. Ahorita nomás andamos aquí todavía. Nos levantamos tarde, porque nos acostamos tarde. También, así es que... Bueno. ¿Cómo la ven? Este es el pueblito que está entre los cerros. Ve, nada más. Qué cosas. Pero muy bonito aquí. Muy bonito. Así que, ¿cómo la ven? Prácticamente es el... El... ¿De las horas? El... Departamentito que estamos remitando ahorita aquí nosotros. Así que, vamos a ir para allá por donde están las gentes. Para la alberca. Vamos a ir de aquí al lado. ¿Cómo la ven? Y pues les están haciendo un videíto para que vean más o menos dónde andamos. Y que vean la área que nos tocó. Me irá a checar. ¿Por aquí va? Sí. Así es que, miren. Está suave todo el panorama. Aquí. Está curada. Así es que... Vamos a ver por allá por aquel lado. Así es que, miren. Aquí caminamos. Vamos. En el baño. En el baño. En el baño. En el baño. Y aquí vamos rumbo al alberquita donde están aquí las gentes. Y cómo la ven. Míralo. Está Luisillo. Y aquí está Leti. Que por cierto, este video está especialmente para mi mamá y para mi papá. Así es que, saludotes, Leti. Para tu tía Jovita. Saludos, tía Jovita. Saludos a toda la familia. Como Walter Mercado. Todo lo que le sobra. Todo lo que me sobra. Aquí está Elena. Bien mona ella. Era novada. Chingona. Y la novia del baño. Ya les dije, ¿verdad? Marce. Marce. Y bueno, miren. Este es otro panorama aquí abajo. ¿No? Chequenle bien. Y allá está la playita. Y miren. Les voy a ver si alcanzo a verla. No sé qué es como una banana. Un barquillo que anda jalando. Es todo lo que da el teléfono. No, todo lo que haga más. Mira, veo todo el gentío de gente. Todo el gentío de gente. Arriba de la. De las lanchitas, ¿no? Creo que. Más a ratito. O si no, ya mañana. Vamos a ir a hacer ese ruido. Bueno, ahí está. Este pueblito. Se llama. Santa Cruz. Y está aquí en Huatulco, Oaxaca. ¿Cómo la ven? Pues ahí está el videíto para que sepan en dónde nos encontramos. Ok, ya está. Pues le mandamos saludotes a mi mamá y a mi papá. Andamos por acá también. Ah, le queremos mandar un saludote también muy especial a nuestra sobrinita Keisona, la Keisy, porque hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Así es que, Keisy, que la pases muy bien. No nos tocó estar allá, pero vas a ver lo que un día de estos vamos a echarnos una vueltita. Así es que cuídate mucho. Ya sabes que te queremos. Un saludote muy especial para ti, que sigues cumpliendo muchos años más y sigues portando bien, así como lo estás haciendo muy bien. Ok. Aquí está, mira, Carlos, Leti, estamos la familia Teleril, como quien dice. Y todos deseándote un bonito este cumpleaños, feliz cumpleaños. Sale, estamos Keisona, eh, saludotes para la machera también y para el pinche gordito también, eh, saludote para el pinche gordito. Ahí andamos, saludos para todos, pues, aquí andamos todos tranquilos. Vámonos, reyes.